... Señoras y autoridades, ministros que me acompañan, alcalde de Machu Picchu, querido congresista Guido Bellido, hermanos y hermanas, queridos niños, queridos compatriotas, queridos hermanos, compañeros, maestros, agricultores, campesinos, de verdad para mí es sumamente honroso estar en esta plaza del pueblo. Así como lo dije en campaña, hoy como gobierno vengo a decirle que vamos a romper estos esquemas. Cuando nosotros anunciamos que vamos a hacer una escuelita en el último rincón del país, le sale ronchas a ese sistema que se ha olvidado del pueblo. Cuando decimos que vamos a abrir una carretera a los pueblos más lejanos, ponen dos, tres pliegos más a ese expediente que alimenta la vacancia para el presidente. Cuando decimos que hay que renovar algunos contratos de cara al pueblo para que las grandes empresas que han hecho contratos a espalda del pueblo entre cuatro paredes o bajo la mesa y que esas grandes empresas que se han lucrado y con aquellas autoridades que se han olvidado del pueblo se han embolseado del pueblo y cuando decimos que hay que cambiarla para dar un presupuesto, para crear distritos en el país, hoy salen a alimentar en diferentes espacios, a través de las pantallas, hacerle creer al pueblo que somos uno más de ellos, que somos corruptos. A nosotros nos han criado nuestros padres con las uñas cortadas, a nosotros nos han criado nuestros padres trabajando desde la infancia, desde niños, para poder llevar un pan a la boca, para poder llevar un pan a la mesa más humilde del pueblo peruano y mucho más como campesinos y como maestros durante muchos años. Y un maestro, y un campesino, un campesino, no le puedo robar a otro campesino, un maestro no le puedo robar a otro maestro, un maestro no le puedo robar al pan que le corresponde a una niña o a un niño. Señor alcalde, señores alcaldes del Cusco, yo cuánto les agradezco y los felicito por haber hecho realidad una asamblea de esta magnitud, convocar a las autoridades en este pueblo, en este pueblo campechano, luchador, trabajador, emprendedor, donde vengan, como este pueblo de Calca, diferentes autoridades, para que conozcan al hombre que sí trabajamos, así como Cusco, Cajamarca, el norte, el centro, en la selva, estamos hechos de trabajo, de dignidad, hechos de... y nos quieren ponerle etiqueta al ritmo que ellos han vivido y han gobernado este país, y por eso invoco que la carretera que clama este pueblo, que la destritalización que clama este pueblo, este pueblo, tiene que ser escuchado, tiene que ser admitido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por acá ordeno, desde este pueblo, hoy invoco y ordeno a nuestro presidente del Consejo de Ministros, al Premier Aníbal Torres, que agende la destritalización del país. ¡Aplausos! Y hay que poner al frente a los ministros para que también, no solamente vean el tema de la distritalización, porque distritalizar a los centros poblados significa dar ese presupuesto para que tengan carreteras, escuelas, centros médicos, impulsen la segunda reforma agraria, le atiendan a los niños, le atiendan a los campesinos, al obrero, al chacrero, que necesita tener espacio de número, una carretera eficiente, una carretera segura. De eso estamos hechos. No nos da temor, porque soy uno más de ustedes, queridos hermanos. Hoy hemos venido nosotros en este marco del gobierno y hay que ordenar este país. Y la tenemos que ordenar con ustedes, porque ustedes son la voz auténtica de este pueblo. Ustedes son la voz auténtica. El grito soberano, el grito democrático y el grito soberano viene del mismo pueblo, no viene de otro lugar. No podemos montar una realidad que grita, que sea atendida, que tenga agua, que tenga luz, que tengan pueblos, que tengan desagüe, que tengan escuelas, que sean atendidos. Y por eso, señor alcalde, esta carretera que usted anuncia, que usted me está... vaya usted directamente al Consejo de Ministros y directamente al Ministerio de Transportes para ser atendido a este pueblo que necesita ser atendido con esta carretera. Queridos hermanos, queridos compatriotas, yo desde este pueblo de Calca invoco a la clase política, invoco al Congreso de la República, invoco a quienes gobernaron, que por nuestra parte ya hemos dicho que no habrá confrontación, pero tenemos que ser realistas. Esta niña que la tengo a mi lado, esta niña que está acá a mi lado, me ha sorprendido en la mañana de hoy con una declamación. Y la digo a esta niña que no solamente la reitero que la voy a esperar en el Palacio, sino que va a ser atendida con la petición que el día de hoy ha hecho. Igual, queridos compañeros, miren cómo están las escuelas, cómo están los pueblos olvidados, sin carretera. Ese es el pueblo que hemos recibido después de 200 años de olvido. Y hoy la vamos a cambiar. 111 mil millones de soles es la deuda del gobierno para tener que solucionar los grandes problemas de infraestructura. Se le debe al campesino, al ama de casa, se le debe a los niños, se le debe al pueblo, al agricultor. Y hoy tenemos que cambiar esta realidad. Y cuando queremos cambiar y cuando ven que vamos a hacer las cosas, no hay que hacerlas y entender que también es un corrupto. No he venido yo a hacer este tipo de cosas porque mi padre me ha criado igual que ustedes, crían a esos niños a la cual admiro mucho, a la cual he aprendido de estos hombres del campo y de la ciudad. ¡Viva Calca! ¡Viva el Pusco! ¡Viva el Perú!